Es un decreto que emitió el señor gobernador cuando no estábamos en periodo de sesiones ordinarias, por lo cual se remite a la Cámara de Diputados para que aprobemos o rechacemos este proyecto. Hay que destacar que este programa ya está en vigencia, ya hubo un lanzamiento por parte del oficialismo provincial. Hay 20 empresas en este momento que están beneficiadas por este programa. Lo que prevé este programa es un subsidio para las empresas para hacer frente al 80% del salario mínimo vital y móvil de los jóvenes que ingresan a trabajar. Esta propuesta, que tuvimos la oportunidad de debatirla con los funcionarios del Ministerio de Industria, viene a dar un respaldo a las propuestas legislativas que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, en el año 2016 hice una presentación de un programa de fomento al empleo joven que justamente hacía la incorporación de beneficios a las empresas que formaran a los jóvenes, porque no es solo dar el primer empleo, sino que tengan las herramientas los jóvenes para ser formados laboralmente y que puedan seguir su vida laboral, iniciarla y proseguirla. En esta oportunidad, ya aprobamos este decreto. Lo que sí lamentamos son las prácticas. Lamentablemente solamente estamos aprobando decretos del Poder Ejecutivo y eso es lo que reclamamos de la oposición. En la legislatura hay iniciativas de ambos bloques que son propuestas que van a dar soluciones a los problemas de la gente y es lo que no se nos permite hacer. Lamentablemente este proyecto carece de lo que nosotros proponíamos, que era la creación de un portal único para que todos los jóvenes catamarqueños puedan acceder y no sean solo algunos los beneficiarios, porque hay muchos que no acceden a la información, que no saben que se crearon estos programas. Entonces lo que nosotros queríamos es que sea algo más transparente, que contemple la etapa formativa y que principalmente estos beneficios que se dan porque necesitamos crear puestos laborales, sean progresivos pero también de una manera decreciente. Nosotros beneficiamos a las empresas en un 80%, nosotros en un momento proponíamos el 75% del primer año y luego ir decreciendo en los incentivos hasta el 50% y hasta el 25% y esto permite que más empresas del medio puedan acceder. Otra cosa que nosotros proponemos es que sean para jóvenes catamarqueños. El programa que está vigente no lo contempla y destacar principalmente que esto no fue una propuesta legislativa mía sino que venía a traer una modificación a un programa que fue creado por Eduardo Brizula del Moral en el Frente Cívico y Social y que este programa fue el que le dio la posibilidad a muchos jóvenes catamarqueños que accedan a su primer trabajo y que siguen vigentes, siguen vigentes y es con lo que viene trabajando este gobierno con toda la promoción del empleo privado, son iniciativas del gobierno de Eduardo Brizula del Moral y eso es lo que nosotros vamos a destacar y que lamentablemente no hubo el crecimiento que debería haber sido adecuado conforme a esos programas que eran herramientas ya creadas. Lamentamos también que los beneficiarios de este programa creado son, según la información que nos brindaron los mismos funcionarios, hay comercios, hay concesionarias, que eso me llamó mucho la atención, e inmobiliarias y la verdad que creo que estas herramientas tienen que ser para todos los comerciantes y para todas las empresas que nos generen un empleo genuino y que no sea temporalmente, sino que nos lleve a tener una sostenibilidad del empleo privado en Catamarca. Doctor, en su momento cuando usted presentó esta iniciativa, después también hacía referencia al diputado Tiago Puente que en su momento también lo hizo, ¿se trataron aquí en el recinto? ¿Fueron dejados de lado? ¿Cómo fue en ese momento? En ese momento tuvieron despacho de comisión y luego no fueron tratados en el recinto y como nos pasa con muchos proyectos, hay una ley que dimos media sanción que es de los deportes electrónicos y que hace referencia al deporte con las nuevas tecnologías y al empleo, porque estos deportes electrónicos no es solamente una disciplina, sino que crea empleabilidad a los más jóvenes e incluso a jóvenes de 16 años. Así que la verdad que había que regularlo porque era un vacío legal, dimos media sanción y todavía no se sancionó en el Senado y son propuestas que son beneficiosas y no llegan a su fin, solamente por ser propuestas del bloque de la Unión Cívica Radical. Por eso hice referencia en mi alocución que debemos cambiar de estas maneras, nosotros nos votaron para que demos soluciones a los problemas reales. Estamos acá, hacemos las iniciativas, las propuestas y no son tratadas ni en comisión, no son tratadas en el recinto o si no son frenadas en el Senado. Entonces mientras no cambiemos esa lógica de ver al poder legislativo como un poder independiente y que viene también a complementar al poder ejecutivo las respuestas de la sociedad, no vamos a poder avanzar y solamente vamos a hacer lo que Raúl Jalí quiera.